El pequeño de tres años se encuentra grave aunque estable la unidad de cuidados intensivos de este hospital Torre Cárdenas después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Presentaba heridas profundas en el cuello que le podían haber afectado a órganos vitales y también presenta heridas importantes en brazos y piernas. El perro se encuentra en cuarentena en el servicio de animales del Ayuntamiento de Vicar. En las cabañuelas de Vicar siguen acongojados. Un pitbull de una vecina ha atacado a un niño de tres años provocándole graves heridas que casi le cuestan la vida. Está estable pero sigue grave en la UCI. Tiene una herida muy grave aquí en el cuello, tiene otra herida muy grave aquí que es lo que le falta el oxígeno, está el niño entubado, las piernas las tiene toda la vida, que dice el médico que tiene un puzzle, la pierna derecha, heridas que le llegan al hueso. La dueña del perro asegura que tiene papeles y que todo ocurrió muy rápido. La niña se ve que estaba arriba, no sé, abrió la puerta, lo que sea, el perro estaba arriba en la terraza, abrió la puerta, lo que sea, el perro se bajó para abajo. Los vecinos intentaron frenar al animal pero también les atacó. Y veo al perro que se abalanzaba para mí, le tiré con una astilla y el perro salió de atrás nuestra. El pitbull está en cuarentena en el servicio de animales de Vicar. La familia del menor ya ha presentado la correspondiente denuncia.